Estamos atravesando unos días donde hay muchas reuniones de gobernadores con el Poder Ejecutivo Nacional. El tema son los números, el tema son el presupuesto para el año 2019 y también lo que tiene que ver con ayudas y asignaciones sociales para este año 2018. Es lo que va a anunciar en la jornada de hoy la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a partir de las 10 y media de la mañana en el municipio de Vicente López, acompañada por Santiago López Medrano, que es el Ministro de Desarrollo Social. La provincia de Buenos Aires va a anunciar medidas que refuerzan los programas sociales. Un aumento del 15% en el programa Más Vidas, el servicio alimentario escolar, la jubilación mínima y las asignaciones familiares, esto es, a partir del próximo mes de octubre. Se trata de un incremento para este año 2018 de 1.200 millones de pesos. Para María Eugenia Vidal, la situación social es una prioridad, por eso anuncia un nuevo refuerzo en programas y medidas sociales, con el objetivo de brindar alivio al bolsillo de los bonaerenses y mejorar la alimentación de los más chicos. También se aumentarán las becas de las unidades de desarrollo infantil, buscando fortalecer las medidas sociales, sumando la continuidad del programa Precios Cuidados, Asignación Universal por Hijo y programas alimentarios, que lleva adelante la Nación trabajando en conjunto con la provincia. María Eugenia Vidal dispuso un 15% de aumento en planes sociales y jubilaciones mínimas, se va a anunciar en el día de hoy a partir de las 10 y media de la mañana.